... Junto con el Consejo Comunal en Pleno, queremos en el día de hoy informar a la comunidad sanfilipeña las distinciones que han sido determinadas en una reunión especial del Consejo Municipal para el mes aniversario de nuestra ciudad. Son 41 distinciones que se van a entregar. Lo que se está haciendo es reconocer la trascendencia de personas e instituciones. Y estas determinaciones se hacen en el momento adecuado porque así lo amerita. Y fundamentalmente son distinciones que han sido evaluadas por el Consejo Comunal y que se ha buscado fundamentalmente el consenso para su determinación. Por cuarta vez el Consejo Comunal ha determinado la entrega de la orden fundador José Manso de Velasco y Samaniego. Esto va a ser entregado al Intendente de la Quinta Región de Alparaíso, Iván de la Masa Maillet. Hijos ilustres, 13 vecinos y vecinas de San Felipe. Hijos ilustres, Natalia Ducó Soler, Rolando Bienzo Avenega y Rolando Stevenson Velasco. Ciudadanos ilustres, Verónica Rosat Arriagá, Fernando Jara Aninat, Jaime Poyoni Contardo. Visita ilustre, Adela Baraket Jorret. Ciudadanos beneméritos, José Díaz de Valdés Bernales, Luis Alec Ríos Vergara y Carlos Pizarro Valdivia. Institución benemérita, Escuela José de San Martín, Colegio Agustín Gómez, Damas de Lila, que son las Damas Luz y Caridad, es el nombre oficial. Empresas destacadas, Cite Luz, Zapatería Casa Real a las Tradiciones y la exportadora de fruta Aconex. Talentos jóvenes destacados, 13 seleccionados chilenos juveniles en distintas disciplinas, Daniela Abadilla Morales, José Cornejo Ormeño, Maciel Chandía León. Servidores públicos destacados, Lucy López Herrera, Patricio Jorquera Montoya, Marcela Brito Baez. Dirigentes deportivos destacados, Giovanni De Paole Uribe. Dirigentes vecinales destacados, Ruth Delgado Barrera, Elizabeth Opaso Cerda. Dirigente social destacada, Cecilia Villalobo Galdámez. Dirigente sindical destacado, César Cubillos. Dirigente nacional destacada, Bernardina Muñoz Barras. A la trayectoria deportiva, Oscar Contrera Castro, Guillermo Muñoz, el Ayuya Muñoz, que ha estado enfermo, pero un hombre sanfilipeño que dio mucho prestigio al deporte fundamentalmente del fútbol a nivel internacional y nacional. Y Luis Baeza Alfaro. Distinciones como comunicadores sociales destacados, Nelson Zagreo Paez, Pedro Vergara Villarreal, Octavio Villatorio López. Distinción póstuma al mayor Sergio Lave González, que en paz descansa. Distinciones al emprendimiento, Ibar Alfonso Lemus. Personaje popular, José Leiva, que es el gordito de los berlines, de los dulces y de todo. Personaje de la cultura popular, Fernando Montenegro, caballito blanco. A la conservación de las tradiciones chilenas, la asociación de rodeo laboral. Y como gestora cultural destacada, la señora Azucena Caballero Herrera. Esas son las distinciones que se entregarán, vuelvo a reiterar, el día primero de agosto en un acto solemne en el Teatro Municipal de San Felipe. La verdad que hay muchos más nombres propuestos. Y esos son evaluados por el Consejo Comunal. En total, me da la impresión que deben haber sido alrededor de unas 60, 70 personas, por lo menos. Y hay algunas también propuestas hechas también por vecinos, que tienen derecho a hacerla como corresponde en un proceso de esta transparencia. y entendiendo, digamos, que hoy día lo que estamos haciendo es distinguir a instituciones y vecinos que por su trayectoria merecen esta distinción especial y que hagan los anales, digamos, de la historia de nuestra ciudad.